Y... Hola que tal amigos como están y espero que estén bastante 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 bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te traigo un top 5 increíbles shaders Que te van a encantar y te van a funcionar obviamente para tu Android o para tu iPhone Porque me estuvieron pidiendo bastantes shaders para que funcionaran en sus celulares Ya que últimamente estuve trayendo shaders que son RTX para Minecraft Bueno ya saben no para Minecraft de Windows 10 Edition Entonces pues aquí estoy de nuevo yo para salvarte claro que si Y antes de comenzar con el video con el top te quiero pedir dos cositas La primera es que en la descripción tienes un link que es de Discord En el cual puedes unirte sin ningún problema ahí yo te voy a estar esperando para que te unas Y estar platicando uno que otro ratito Y lo segundo es que también vas a tener mi link de Twitch Este... ahí estoy jugando con suscriptores de 6 a 8 o 9 de la noche y ya está ¿no? Entonces cabe mencionar que estos texture packs que estás viendo Este es para Minecraft Bedrock Obviamente es un paquete de texturas RTX Y bueno no hay algo parecido como tal porque me lo piden mucho también En distra algo parecido a tu texture pack pero para Android no hay Este... o si hay pero son muy pesados Entonces hazme saber aquí en los comentarios si quieres que te lo traiga Y ya está ¿no? Vamos a comenzar con el video Obviamente yo no me puedo instalar los texture pack o los shaders Debido a que tengo que instalar los desde mi celular Y la verdad es que yo en mi celular ya no tengo espacio Por eso me compraré también la computadora para poder jugar y grabarles aquí ¿no? Entonces vamos a empezar con este top son 5 muy fáciles, muy sencillos y muy bonitos Entonces vamos para allá inmediatamente para que tú puedas verlos que están bastante padres Ya los viste de hecho en la miniatura Pero bueno vamos para allá ¿ok? Muy rapidote vamos Y bueno chicos vamos a empezar del número 1, número 5 La verdad es que no tengo ningún orden de mejora mayor, de peor no O sea los tal cual los encontré así te los voy a poner Entonces el primero todos los links vas a tenerlos fijados en un comentario Lo primero que vas a encontrar es ultra realismo shader Como puedes ver aquí está para Android IOS Este porque es lo que me pedían ¿no? Entonces aquí por ejemplo te dice sunrise and sunset O sea el atardecer así se ve La verdad es que está bastante genial A mi me gusta mucho como se ve A lo mejor no lo aprecias porque es una super calidad HD en la que te presenta la foto Pero una vez que lo instales se ve bastante bien La verdad es que la tonalidad de agua está bastante bonita De hecho esta me gusta para miniatura Abajo del agua también genera unas ondas bonitas Y algo que siempre me preguntan en discos ¿Cómo se ve el nether? Pues mira así se ve bastante fácil ¿no? Bastante bonito Aquí hay un video que no te lo puedo poner porque después meten copyright Y bueno aquí está un link El que tú quieras puedes usarlo Link 1 o link 2 El que te funcione Y está soportado para la versión 1.17.11 Entonces está bastante bastante cool ¿no? Este es el número Bueno vamos de 5 a 1 ¿les parece? Entonces este sería el número 5 chicos Vamos a pasar al segundo que se llama Aquarius Peach Shader Este se llama Ultra Realismo Shader Y el que sí se llama Aquarius Peach Shader Tal cual es este de aquí Este la verdad es que también está muy bonito Como puedes ver tiene unos Aquí una imagen bastante bonita Te puedes dar idea en la noche se ve así La verdad es que es un poco naranja Estoy viendo que tiene tonalidades naranjas Y esta agua no me gusta del todo Sin embargo cabe mencionar que estos son para gama baja ¿ok? La mayoría de estos shaders son para gama baja Entonces te los puede correr tu celular Y pues que más puedes pedir ¿no? Aquí pues puedes escoger el que tú quieras En este caso yo te recomiendo que escogas este Que es el Aquarius Peach Shader Es Aquarius Peach Shader ¿ok? Tal cual Por eso se llama APES ¿no? Entonces este sería el número 4 me parece El número 3 la verdad es que me gusta bastante Porque este ya es algo más realista Así se ve el día Este también lo voy a usar en la miniatura probablemente La lluvia se ve así Que bueno muchos no nos presentan Como se ve en la lluvia El Nether El Nether la verdad es que se me hace un poco oscuro Me gustaría que fuera un poquito más ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Un poquito más luz Me gustaría La verdad Pero fuera de eso Esta foto está bastante increíble Entonces volvemos a lo mismo Déjame checar algo rápido Ok Volvemos a lo mismo Es para gama baja Entonces te va a correr perfectamente ¿no? Si quieres no sabes instalarlo Me avisas y te hago un tutorial En el canal de cómo instalarlo Y otra cosa Te puedo enseñar a saltar la publicidad Que te traen estos links Por si no la sabes Voy a subir un video en el canal Para que te suscribas Ahora el que sigue Este ya le está tirando un poquito A lo mejor no cualquier gama baja Te lo corre Pero te lo puede correr ¿no? Como puedes ver Esto se ve muy realista Esto lo mezclas con una textura Por ejemplo el multipixel O el Spurs B de Kraft O el Sparse Soartex Fanber Y la verdad es que te va a fluir Buenísimo La verdad Es que como puedes ver Tiene unas iluminaciones Bastante suaves Te da realismo al final de cuentas Que es lo que se busca en un shader Y está bastante cool La verdad es que es bastante agradable A la vista Y bastante sexy también Claro que sí Vamos a pasar Al número uno chicos Que desde mi punto de vista Pues Lo que más me gustó Es el agua El agua me encantó Vean nada más ese realismo Se ven los reflejos Se ven estas olas Como quien dice así El movimiento Y eso es algo que me gusta bastante El cielo ni se diga Maravilloso chicos Y bueno ¿Qué más acá? Mira Hay una versión light también Si te causa mucho lag Aquí te can decir Hay una versión light Entonces te vendrías hasta abajo Y te vendrías a Mira por ejemplo Esta es la light Y esta es la normal Si te causa la gesta Te vas a venir a esta de aquí Muy fácil Y muy muy sencillo La verdad es que están increíbles Estos shaders Todos los links los tienes En el comentario fijado Pues para que veas Cuál es el que más te apetece No para ponerle en directo Porque me meten el copyright De ahí chicos Y eso está muy mal ¿Ok? Y bueno chicos Esos serían los resource pack Los shaders Como tú le quieras decir Andy es que traes en la espalda Eres un tremendo Trae una mochila Mira nada más Que bueno Ayer subí este addon Al canal Si te interesa Pues para que veas Si lo veas Está bastante cool Pero bueno chicos La verdad es que Están bastante increíbles Los shaders Te digo Este que tengo yo en específico Es un RTX No es un shader como tal Recuerda que en Minecraft Bedrock Windows 10 edition Ya no hay Texture packs Que sean shaders Ya son RTX Directamente Te obligan a comprarte una gráfica Y bueno Baratas no están Pero pues que se lo va a hacer chicos Pues nada más Uno se tiene que adaptar Cualquier cosa Pregunta Duda Sugerencia Hazme saber aquí en los comentarios Yo con gusto voy a estar para responderte Y si llegaste hasta esta parte del video Y lo estás terminando Quiero que me dejes un buen comentario Quiero que me comentes La siguiente palabra Quiero que me comentes mochila Y yo voy a saber que llegaste hasta el final del video Y te voy a estar dando ahí Mucho amor Muchos corazoncitos Y te estoy Bueno de hecho Gracias Si estás terminando el video Te lo agradezco de todo corazón Por darme el apoyo Que estás dando No cualquiera se avienta un video De no sé cuánto duro Que unos 5 o 8 minutos Tal vez Pero bueno Aquí estamos Y bueno Puedes pedir Mira que bien se ve este O sea no me da el sol Me da el sol No me da Si me da Puedes pedir cualquier cosita Este De que Andy se ocupa este video ¿Me lo puedes traer? Claro que sí Entonces Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Se me cuidan Y hasta la próxima Chao chao Y bueno chicos Yo sé que tú ya habías pensado Que se había acabado el video Y estás en todo tu derecho De enojarte Pero Quiero pedirte Ahora yo de favor a ti Como amigos que somos Porque tú y yo somos amigos Aunque no lo creas Y no lo sepas Nos llevamos bastante Bastante bien Entonces ¿Qué me vas a pedir Andy? ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás molestando? Ok Ahí te va Lo primero que quiero decirte Y pedirte de favor Es que me sugieres Aquí en los comentarios ¿Qué tipo de videos Te gustaría ver en el canal? Obviamente Pues para traértelos Voy a prender el aire acondicionado Que está haciendo un calorón terrible La segunda cosa Es que te pido Que me sugieres Canciones sin copyright Porque la verdad Es que ya me está cansando Escuchar siempre la misma Y puede llegar a ser Algo molesto también para ti Entonces me quiero evitar Esos problemas ¿Qué más? ¿Algún otro juego Que te gustaría también ver en el canal? Házmelo saber Si es gratuito mejor Porque no tengo dinero Para comprarlos Pero bueno Entonces Te vuelvo a decir Gracias por haber terminado mi video Yo sé que estás viendo Una pantalla negra Pero mira Negro tienes el alma Negra tienes la conciencia Y yo no te digo nada Entonces Solo escucha mi voz Y siéntela Y pues nada Ahora sí Me despido Muchas gracias por haber visto el video Un besote Te lavas la cola Y hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video